La Semana Santa es el momento ideal para explorar los destinos turísticos de nuestro país y para descubrir cuáles son los lugares más atractivos y el impacto que tiene nuestra propia actividad turística en la economía nacional. Se encuentra con nosotros Doña Silvia Delevi, Presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, Canaturro. Gracias por acompañarnos Doña Silvia. Gracias por invitarme. Aquí estoy a la exposición de ustedes. Siempre de todo para que Nicaragua vamos por buen camino. Doña Silvia, en el gran balance, ¿cuánto representa el turismo local de los nicas frente al turismo extranjero que visita Nicaragua? Bueno, hablamos de esta semana, ¿verdad? Esta semana mayor. Estamos proyectando alrededor de 50, 60 mil turistas extranjeros que van a venir y también estamos proyectando que toda la cantidad de turistas nacionales que se van a mover en el país son 2 millones de habitantes. O sea que si ves, las cantidades son grandes. Y estos 50, 60 mil turistas internacionales, estamos proyectando que pueden dejar alrededor de 12 a 14 millones de dólares solo esta semana. Así que estamos muy contentos porque se ve ahorita la emoción, se ve la preparación, se ven los aviones están llenos, los hoteles están, la mayoría ya están a 100% de capacidad, pero todavía hay en ciertos lugares habitaciones. Así que yo invito a todos de que hagan su programa ya para que puedan hacerlo a su gusto. Y estamos por buen camino. O sea, empezamos muy bien, le pedimos a Dios, le rogamos que siga todo calmo, que no haya nada que verdaderamente, como el año pasado, nos pueda interrumpir. El clima inclina la balanza a favor de los destinos de playa en detrimento de los destinos de montaña, pero en el pasado se han creado iniciativas para promover también el turismo en la zona central del país. ¿Se han logrado avanzar en ese sentido? Definitivamente, fíjate que estamos nosotros trabajando con el proyecto de Ruta del Café y estamos con el proyecto del agroturismo, estamos con proyectos, todo eso en el norte. Y vieras qué interesante, como el año pasado nos ayudó, siempre hay que ver el lado bueno, el año pasado nos ayudó de que los turistas fueran a conocer el norte. Esta vez ya tienen mayor aceptación y definitivamente hay muchos turistas que ahora van a ir al norte, van a ir a un cañón de su moto, van a ir a Matagalpa, a Estelí. O sea que sí, estamos muy contentos porque también los capítulos territoriales, porque acuérdate que Canatur tiene micro, medianas, pequeñas y grandes empresas. Y tenemos 17 capítulos territoriales en los diferentes lugares del país. Nos han reportado de que están a 80%, otros a 90% de capacidad. Y hoy me reuní con unos guías turísticos y unos turoperadores y también me dicen de que se está notando el interés por tanto los turistas nacionales como los internacionales por ir a visitar esa zona norte. Y también no olvidemos que también tenemos la ruta colonial y los volcanes, que es el lado de Chinandega y de León. Y también ahí se está desarrollando bastante y el Sun Surfing del Cerro Negro, importantísimo. Y ha figurado en muchísimas publicaciones internacionales. Definitivamente, definitivamente. Fíjate que el año pasado salieron alrededor de 562 publicaciones en Nicaragua. Y nos han elegido muchos en que, a ver, los cinco primeros países que debes visitar, los diez antes de que te muras. Entonces, estamos muy contentos porque definitivamente estamos en el hit parade del turismo. ¿Se está captando turismo centroamericano? ¿Están viniendo nuestros vecinos a Nicaragua? Sí. El mayor porcentaje de turistas que vienen es de la parte de Centroamérica. Y ellos definitivamente aprovechan venirse por tierra o por avión, como según el gusto y el bolsillo de los que quieran. Y aprovechan para venir a hacer un turismo y viajar por toda la región. Después vienen Estados Unidos, que definitivamente ahora, falta que primer mes, digamos, no tenemos las estadísticas de estos dos meses, solo hasta enero, que Estados Unidos le ganó en porcentaje a Honduras. Honduras siempre era el primero en relación al tener más porcentaje de turistas. Pero ahora Estados Unidos estamos muy contentos porque acuérdate de que a mayor turistas internacionales que vienen de Estados Unidos, pues tienen otro tipo de intereses. Y también nuestra meta es ver cómo nosotros podemos incrementar el gasto diario de los turistas, que ahorita está en 42 dólares y queremos verdaderamente llegar a 45, 46 y algún día 50. Porque eso es lo que generan las divisas en el país. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes? Digamos, ahorita con la Semana Santa ya a la vuelta de la esquina, ¿qué le aconsejaría usted a los trabajadores de la industria turística para mejorar las condiciones de su trabajo y para atraer más a los turistas o promover más, digamos, el gasto del turista en Nicaragua? Fíjate que hemos trabajado con esta alianza pública-privada que hemos estado teniendo. Hemos trabajado en prevenciones, cursos de prevenciones, seminarios de prevenciones, tanto con la policía, con los comisionados de la policía, tanto con los hoteleros, todo lo que tiene que ver en turismo. ¿Y qué se les ha recomendado? La calidad. La calidad en el servicio es importantísima. Tenemos que seguir elevando la calidad que hemos estado dando. Estamos hablando del trato con el turista, el trato personal. Eso es lo que quiero decirte, que cuando hablemos de calidad en el servicio, no es solamente cómo le sonreímos, cómo le decimos buenos días, sino que también calidad en la infraestructura. Que el hotel, la finca que tenés para agroturismo, tenga una infraestructura higiénica, tenga una infraestructura limpia. No te estamos diciendo que el lujo, sino que definitivamente que, digamos, porque eso es lo que experimentamos, como que si tenemos un taburetito que nos vamos a senter, no nos caigamos y que sí, que el mantel. En detalles tan pequeños como esos son importantes. Exacto, los manteles que te pongan, que no es que sean de lino, porque sí que sean bonitos, que no tengan hoyos, que la servilleta, que el sedazo que tiene, estamos hablando de las regiones, que el sedazo que esté en la puerta para los zancudos, no es que tiene un hoyo, ese tipo de calidad. Y también la higiene, importantísimo. Los baños tienen que estar pulcro. La higiene en las comidas, en la cocina, también el medio ambiente, los alrededores tienen que estar limpios, no es de que va a haber un montón de basura. Todo eso lo hemos preparado para que sea un turismo sostenible, porque la sostenibilidad está en lo social, en lo económico y en el medio ambiente. Finalmente, para la gente que hace sus planes hasta el último momento y que todavía está en el aire, ¿qué les recomendaría hacer? ¿A dónde los mandaría usted a turistear en esta Semana Santa? Bueno, miren, ahorita los reportes que tengo es que en San Juan del Sur los hoteles están llenos, pero siempre yo soy de la persona que ya tengo el no, voy a buscar si verdaderamente quieren las playas. Si no, el norte definitivamente, el cañón de Somoto está precioso, en Matagalpa tenemos un rafting, o sea, las canoas, conozcamos, vayamos donde no conocemos, eso les aconsejo, que vayan a una gira y que digan, bueno, ahora voy a experimentar. Así como les digo que nosotros los capitalinos vayamos hacia el norte o a las playas o a algún lugar que no conozcamos, los del norte que vengan también a conocernos a Managua, porque hay muchas promociones y muchas buenas actividades en Managua también, en el puerto de Salvador Allende va a haber diferentes actividades, no sé si te has dado cuenta, pero cada jueves hemos estado con Lintur dando conferencias de prensa diciendo cada semana las diferentes actividades y para esta semana de ahorita hasta el 5 de abril hay alrededor de 300 actividades en toditito y en cada territorio, en cada pedacito de Nicaragua hay actividades tanto religiosas como gastronómicas, como deportistas, de hacer voleibol, de hacer surfing, o sea que es un abanico de productos bien diversos para todos los gustos, para todos los bolsillos. Y también, si me permitís, otro que yo le aconsejo es tener los precios justos. ¿Qué quiero decir con esto? No porque sea la Semana Santa, entonces nos vamos a aprovechar y que el pescado nos va a costar el triple de antes. Exactamente, esos pequeños grandes detalles que el ceviche va a estar bien caro. No, porque entonces no ganamos, no ganamos como Nicaragua y como toda la comunidad. Doña Silvia Delevi, Presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, Canatur. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.